Sabes que la humanidad ha fracasado Sabes que nunca aprenderemos del pasado Sabes que es un mito lo de ser un ser honrado Sabes que el saber nunca debió de ser pagado Claro que lo sabes pero no mueves por nadie Miras por lo tuyo y lo ajeno no lo barres Ya han pegado con lo de las pagas mensuales El dinero nos separa y nos convierte en animales No hay colegiosales, lo que sabes es que hay que pisar De la manera más de la y que así no te pillan Y la verdad es que da igual si es inmoral La única lección que conoce es llenar la visa Y llega un hombre de uniforme y nos avisa Me da la risa cuando pienso si fue a la escuela Recuerdo que en la escuela claro que enseñan a pisar Deputada que no se empuje la misma vela Y te la pelan, ese es el problema, no va a actuar Hay que cambiar, levántate y empiece aquí a buscar Hay que unirse todos mediante solidaridad La palacea para mí consiste en educar Sabes que la humanidad ha fracasado Sabes que nunca aprenderemos del pasado Sabes que es un mito lo de ser un ser honrado Sabes que el saber nunca debió de ser pagado Sabes que la humanidad ha fracasado Sabes que nunca aprenderemos del pasado Sabes que es un mito lo de ser un ser honrado Sabes que el saber nunca debió de ser pagado Y muchos se preguntan cómo cojones llegamos a un mundo que solo favorece a algunos cuantos Pues no preguntes tanto, hermano, ya lo sabe el gato Tenemos que currar todos que tenemos pa' rato Si es que ya me da flato de tanto pagar plato Tragándome sus mierdas, sufriendo sus embargos Y esto no te lo pierdas, políticos al mando Y la verdad es que sobran como sobran sus cargos Muérete Huert, hay que ver lo que hay que tragar Vete de aquí con tu ley como a Norte Polar Para mí la educación está más que muerta Por vuestra culpa miles de niños son víctimas, son víctimas Tu sistema corruptor, un sistema formado por víctimas de la educación Un círculo vicioso que a algún listo interesó Menudo sesote ni el tío perfecto le salió Sabes que la humanidad ha fracasado Sabes que nunca aprenderemos del pasado Sabes que es un mito lo de ser un ser honrado Sabes que el saber nunca debió de ser pagado Sabes que la humanidad ha fracasado Sabes que nunca aprenderemos del pasado Sabes que es un mito lo de ser un ser honrado Sabes que el saber nunca debió de ser pagado, sí Sabes que 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 nunca debió de ser pagado, sí